Bueno, a raíz de este tema hay algo importante que comentarles, porque si usted quizás, ¿no?, se anima a tener una cita casual con una persona que recién va a conocer o que ha conocido, ¿no?, en alguna reunión, pero no tiene más detalles de ella, tiene que tener mucho cuidado, sobre todo porque se ejecutan robos, ¿no?, con las temidas peperas. Un médico toxicológico a continuación nos va a revelar los daños que puede sufrir el organismo, sobre todo cuando a una persona se le suministra potentes somníferos. Son expertas en el uso de potentes somníferos que usan con sus víctimas para robarle sus pertenencias, sin importarles las fatales consecuencias. Mucho cuidado, pues una noche de placer podría costarle la vida. ¿Sabe usted qué sustancias podría ingerir en estos encuentros casuales y qué podrían ocasionarle? Las sustancias que con más frecuencia utilizan estas personas son las denominadas benzodiazepinas, otros los barbitúricos. Ejemplo, el diazepam, el alprazolam, el peligroso flunitrazepam, otros utilizan algunos extractos de la planta llamada San Pedro. El doctor Carlos Bustamante, médico toxicológico, nos enseña qué tan fácil es camuflar estas sustancias. En realidad, las personas que lo utilizan con fines ilegales tratan de usarlo a bajas dosis, de tal manera que no se pueda percibir un cambio en las características de la bebida que está tomando. Pudiera ser una gaseosa.